El lori versicolor procede del norte de Australia. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar, aprovechando esta especie también el consumo de semillas e incluso insectos. Los machos tienen el color rojo de la cabeza más intenso que las hembras. Sus poblaciones en Australia son estables. Bajo cuidado humano su cría está controlada y son muy pocos los centros que han logrado su reproducción con éxito. Esta especie está en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo. Loro Parque Animal Embassy es el único centro zoológico europeo acreditado fuera de Australia con esta especie en exhibición.